Los dividís en otros dos grupos. Y las armas, cuando vayáis muriendo, el que las recoja las va a ir resguardando hacia atrás. En tierra. Venga, chavales. Bajadlo. Chavales, a ver, vamos a localizar el sitio primero. Ciro, os manda el bicón. Un momento, que estoy bajando. Vámonos para allá. Ahora ya todo un poco de si me llame la. Sí. Señores, hacia aquí. ¿Veis la nave? Está vueltas a la espalda. Disparad hacia allí. Prueba de fuego, señores. Vamos, un disparo. Lado contrario de la nave. Lado, la malaca, a tu espalda, dispara. Voy a lanzar el bicón. Chavito, ¿me oyes? Un momento. Vale, ya estoy aquí. Vámonos para la cueva, señores. Un momento que hago mi prueba de fuego. Estoy grabando, ¿eh? Ok. Vamos, chavales. A la cueva. Hacen unas fotos. Yo estoy grabando la... la apreciación. Aquí en la entrada hay una posición muy buena, ¿eh? Vale. Esta es una bengala. Aquí empiezan las luces, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ir por aquí. ¿Algarrobo? Ahí, Algarrobo. Vale, seguimos. Que digo, que no os golpéis con el de delante. Ya está, ya tienen el... ¿Oído, Gloin? Oído, oído. Espera, dejadme ver un poco. No sé, no soy aquí en la cueva. ¿Se nos oye bien? Yo te oigo bien, chencho. Te escucho igual. Te escucho igual. Te escucho igual que fuera. No, no, no. Soy distinto. Parece que estamos en la cueva, ¿verdad? Cierto. ¿Qué te pasada? Ah, está miedo. Bien. Aquí les tendríamos que Tender la primera emboscada, ¿vale? Es decir, ellos van a venir Probablemente De dos en dos Como mucho, no es más ancho esto ¿De acuerdo? Y aquí podemos meternos muchos ¿Vale? Vamos a dar el primer El primer susto aquí Y luego iremos variando ¿De acuerdo? Todos os posicionáis como podáis Por aquí Yo creo que esto es muy Muy poca base para tanta gente Mira, piensa una cosa Aquí te agachas Y solo expones la cabeza ¿Vale? Por ejemplo Y es un buen sitio Para meterles el primer susto A ver Ahí Luces apagadas, chico Sí, aún no por eso Vamos a ponernos Harlock ahí, ¿estás bien? Ajá Checho Muy bien Garrobo, ¿estás bien ahí? Sí, sí, estoy bien Perfecto Alguien más apoyando aquí a Harlock, por favor Estoy detrás de él A ver Natsuren Milenco, ¿tú te quedas ahí? Muy bien A ver Natsuren, ¿dónde te metes? Vente Vente, Natsuren Vente Pero hay mucho fuego, amigo, aquí Se va a crear un Vale, no Quieto Atrás ¿Alguien tiene francotirador? Malaca Sí, yo tengo francotirador ¿Tú vas con francotirador, Milenco? Sí, afirmativo Perfecto Malaca Ponte más o menos a la altura de Milenco Estirado, si puedes, también Y Natsuren, ponte donde estaba Malaca Aquí Natsuren, aquí En esta zona No sé si encima de la piedra o debajo de la piedra, ¿vale? La pregunta es cuando hablamos con Brasilia Ellos también nos oyen, ¿verdad? Correcto Sí, entiendo que ellos también nos van a escuchar Silencio absoluto, ¿vale? Vale, ya Apagamos las linternas En T- 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 Yo tengo Pero si tengo un fredad para saber que está un fraque cerca No, había antes O sea, podemos tirarlos de allí ¿Vale? Voy a tirarlos de allí ¿Vale? A ver si me queda un pillado de pie No me puedo ver Intentemos no movernos Sobre todo cruzarnos Si no Alguien se acuerda Alguien se acuerda de cómo tirar la lengala Que ya tengo equipada Muévete al sitio Y la dejas caer allí La suerte No, pero como la La C, ¿no? Correcto Ahí podemos ver Ya la sombra de ellos Si vienen entrando Vale, perfecto ¿Qué letra has usado? T- Y no sería buena idea tener a alguien fuera Para que cuando entraran Fuera por detrás de ellos Yo sí se los cargo Ya lo he pensado Ya veremos Ya veremos Cómo lo hacemos ¿Vale? Igual Una vez que entre ya no podemos salir ¿Eh? Pero igual entre Roma Si conseguimos matarnos a todos A lo mejor podemos salir Fuera Ya veremos Ya veremos Es que Afuera Yo no he oído Las intrusiones que habían puesto Que no se podía salir fuera Lo que estaban defendiendo Vale, ok Pues no se te pasa Fuera Venga Pero aquí estamos muy pelotonados Estamos muy pegados unos a otros Aquí no van a dar Cero, no van a dar Como nos callemos Y adiós Vale, vale Simplemente Vale 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 Vine Le voy a avisar a los chicos Que ya estamos llegando, ok Ok Que se proban Chicos, 40 kilómetros Estamos llegando En cuanto llegamos No tiene que haber nadie afuera Todos adentro de la cueva Hacemos un par de tiros Para dar inicio Y cancelo el beacon Nos avisas, eh Antes de que entréis Cuando escuchen disparos Van a escuchar la cut Las disparos Empieza la misión Ok Podéis encender Internet Chicos, estoy a unos 20 metros de vosotros Y os sigo yendo perfectamente Me voy a alejar Acá hay un salto bastante grande Voy a investigar un poco para atrás Estoy yo, Gloin ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Uf, hay una bajada bastante jodida Que aquí sí que tienen que bajar Los podemos pillar Pero muy bien Una bajada jodida De verdad, eh Y tiene que bajar de uno en uno Esto es un cuello de botón Ok, ok El siguiente sitio será ese ¿De acuerdo? Pasa seguramente Targeteo al lado Oye, Pedro Nosotros escuchamos Voy a lanzar otra Venga la un poquito Sí, 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 claro Estoy ahora A unos Os veo Yo sí Oye, ¿por qué estoy escuchando a coro? ¿Por qué estoy escuchando a coro? Proximidad Silencio, por favor Silencio, radio Ahora dice Preparaos Ah, son disparos de cumbres Están aquí Estos son 100 o 200 metros Nos van a ver en todo momento Silencio, absoluto ¿Qué son? Va a regresar Su gran agente Va a regresar directamente De la entrada Voy a ver si quieren No lo doy para nadie No lo doy para nadie Voy a ver si quieren Están por la derecha Le han cuidado Eh, pueden estar por fuera, ¿no? También No, por fuera no Por fuera no Solo por dentro Le dije Bueno, no, gente Cuidado por ser eso ¿Han bajado? Venga Quema puta Yo puedo ir Eh, escuché una cosita Cuando los matan No se desesperen Agarran una nave Y se vienen para acá Siguen la party ¿Eh? ¿Ok? No van a tener audio Porque van a estar lejos De la... Del rango de comunicación Pero agarran una navecita Y se vienen Es copiado Bueno, muy pasito Es copiado Eh, ¿qué formación seguimos? ¿Vamos dos de adelante ¿Dos de detrás? Sí, somos cinco Estén atentos Porque también va a escuchar Los audios de hecho Vale Cuidado que puede haber gente De transporte mismo ¿Han hecho una granada? ¿Tienen vista De lo que es la entrada Dentro de la cueva? Podemos tirar la puerta Dentro Gracias Tenemos vista ¿Avanzamos? Avanzamos Ven a hacer lo siguiente Voy a ir con láser puesto ¿Eh? Ya se puede hacer el eco Joder Acá llegamos Hijo de puta Qué bueno esto Qué bueno esto Vale No veo una porón, ¿eh? No veo una porón, ¿eh? No veo una porón, ¿eh? Ya se ve No veo una porón La porón No veo la porón Cuidado chabón, cuidado Tira una granada pa' que sepan que viene lo bueno Cacho, cacho, cacho Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Hay metano en la cueva Si Chavito que semo Aguanta, aguanta Aguanta Puede susurra si crees Aguanta Vale, eh, cuidado Hay luces de las rosas ahí delante Ok Tienen el nai perdi, vale Van a estar por ahí seguro Aguanta 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 Ojo, ojo Creo que estoy viendo a alguien Cuidado que no se eche el servidor por inactividad Moveros un pelín Muerto Cuidado Cuidado ¡Vamos! ¡Vata! ¡Vata! ¡No! ¡Chau! ¡Vatamos! Huele a metano Es... es... explosivo Lo siento, ha cogido a la espejas Bueno, muchachos, modo zombi, ¿eh? Ya tenemos a uno capturado Miren, Chincho, ahora sí Avanzamos despacito, avanzamos despacito De granada le tiró a Chincho, ¿eh? Vale, canto, ¿no? Todo santo, te lo he visto, muy bien ¿Queréis que vaya primero? Último al lado, ¿no? Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Ok Ah, ya hay todo Ganada, ya hay Han tirado a ganada Lo sé Ese fue yo Ganada Han tirado a ganada Y por tanto, no hay tanto juntos, ¿eh? Se están tirando a ganadas Lo acabo de ver, está abajo Aguante el toque Que no te maten, cacho Creo que lo he eliminado, no estoy seguro Alguien que avance que tenga fusil, que a mí no se me bullo Coro y... Coro y... Coro y... Carcho, que no te maten, cacho Qué muero No hay... Ha caido uno Me voy al otro equipo Que me han matado Copy Me voy a la taberna también No, a taberna no, al otro equipo ¿Cuántos quedamos? Creo que tres ¿Qué equipo? Perdón Al otro, al equipo atacante Tienes que irte con Xavi Milenko, para abajo, vamos para abajo Es que están en taberna, por eso lo digo ¿Por qué no esperamos a que vengan los restos del equipo? No, no sé por qué no puedo equipar el arma Ya no tenemos resto de equipo Aquí tienen que bajar de 1-1 Ah, mira, deja cambiarlo Aquí hay muchas iluminaciones No, no, abajo del todo, chicos Abajo del todo los podremos Tienen que venir No tengo arma, yo Perdí las armas, tengo solamente una pistola Yo también lo de la espalda Me dice que tengo el arma en la mano Bueno, vamos avanzando igual Ya tengo dos rayitas de malo Es que hay un poquito Son cuatro, Vicky, vamos, dale Vamos con pistola, güey, también Tres trastos Te voy a acabar, Vicky, te voy a acabar Eh, Nasuren, ¿estás todavía con nosotros o ya te han matado? Volvemos de ser acá, yo Negativo, ya he caído Entonces tienes que pasarte al canal de tabernas Quedamos tres nada más Encuentro a un hermano, chau, el acogido Se abre la izquierda de la cueva Un tramo a la izquierda Un tramo a la derecha Un tramo a la izquierda Puede haber gente por ahí Tiene que haber empiegado bastante Me empujaron, me empujaron, no me empujaron ¿Qué colmo haces? A mí también Esto va a faltar Disparos, disparos, disparos Ojo, ojo, disparos, sniper Ojo, ojo, disparos, sniper Creo que ha caído Creo que ha caído Granada Repleguémonos 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 Equipo, disparos Tienes jes ¡Suscríbete! 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 Médico, reagrúpate con nosotros. Afirmativo. Necesito fuego de cobertura, eh. Voy a entrar hacia vosotros. Los tengo encima. Corro, paro. Acaciones. Dejado al Tesla. 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 Corro, ¿me escuchas? Sí, sí, y yo voy. Y yo voy a proceder. Sí, sí. ¿No daremos más adelante más adelante? Corro? ¿Me escuchas, Corro? Dejado al Tesla. ¿No? Gracias. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Hola, hola, aquí Carcho, ¿me escucháis? Hola, hola. Hola Carcho, ¿me escuchas? ¿Hola? No, ¿no me escucha nadie? Solo lo malo. ¿Vale? No, no me escucha nadie. Igual. No, no lo escucho. Guajua, guajua, qué bueno, qué bueno. Esto se lo he puesto y es no. 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 ¡Aguén, tío, es que soy yo! ¡Cuidado, avisan adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no les quedan granadas o que? Si, pero la granada para arriba es mas dificil que para abajo Los tenemos encima, echarle granada ahi a puta pala Parece granada, ojo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy osinos! ¡Desistó cobertura! ¡Alguien que tome mi posición! Escucha, Vitor. Venga, basta. Pasamos la derecha, cuero. Despacito, despacito. Vale, pasa, pasa, pasa. Listo, listo, listo. Voy a llegar a Silos a la parte. He caído. He quedado. Quedas tú solo para acá. No hace falta que me una a ti, ¿no, Chavito? Para uno que queda. Sí, 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 sí. A mí no sé si me ha matado. Invitado, Milenko. Yo tengo ya más rayadas. Me he mudado. No voy a poder salir de por hoy. Sí, dime. Es por aquí. El último que ha muerto ha sido Malaka, ¿no? Sí, Milenko. No, yo, yo. Acá yo, yo. Ah. Pues... No, no, el último he muerto. Todos muertos. Todos muertos. No queda nadie arriba. El último ha sido ese que estaba subido a una montañita, ¿no? Sí, Malaka. Malaka ha sido el último que ha aguantado ahí. Pues... Me han metido unas cuantas balas y me han matado, ¿eh? Le he dado cinco disparos, tío. Sí, si me has dejado súper rojo, pero no me quedaba Metpenso y me han matado al final. Bueno, a ver. Eh... ¿Quiénes son los que están fuera de la cueva? Sí, yo. Yo. Bueno. Todos los que estén fuera de la cueva atacan. Todos los que están fuera atacan. Defienden. Defienden. No, no, no. Los que estamos adentro defendemos. Vale, vale. Los que están fuera de la cueva, que están muertos o que están recién reincorporados, tienen que ser cinco. Elijan cinco los últimos, se agrupan en la entrada de la cueva, se arman su party y nos atacan a nosotros. Vale, me ha echado el juego, ahora voy. Quedamos todos junto a la Valkyria. Vámonos, vive aquí. Ciro. Estás aquí, a lo mío. Los que estamos fuera, todos en la Valkyria. Junto a la Valkyria. Súbete, súbete a la jornada. Los que están fuera se pasan a in-game. Ok. Canal in-game. Los que están muertos o fuera de la cueva se pasan a in-game. Quedamos junto a la Valkyria para darnos party. Ok, Chencho, ¿te vienes a la nave? Sí, sí, estoy saliendo por... Se me ha quedado congelado el juego. A mí también. Al matarme. A mí también. Y estoy fuera. No puedo entrar, macho. Yo estoy bien. Estoy en... Voy a reiniciarlo, eh. Ah, vega, Chencho, pero no va a poder entrar. Espera, que te abro la puerta. ¿Dónde se entra? ¿Dónde se entra? ¿Dónde se entra? ¿Dónde se entra? Chicos, necesitamos dos más para defender. ¿Quieres que defenda yo ahora? Sí. Dale, el que... Si vos atacaste, te toca defender. Y si no... Chencho desbloqueado. Estamos haciendo que los que defienden sean más de los que atacan. Así se van multiplicando. ¿Entra aquí? Entrar, usar... Por ahí, por ahí. Sí, sí, por ahí. Ahí. En el cuadrado ese grande que hay. Necesitaríamos dos defensores más. A ver, los dos primeros que lleguemos. Sí. Yo es que no puedo entrar en el juego. Déjate alguno ahí que ataque porque... Yo acabo de volver a unirme al servidor. Si queréis voy para ahí. Si no... Bueno, dale, dale. A mí me da igual defender o atacar, eh. Dale. Los que quieran defender y no lo hicieron si quieren, vienen para abajo. Yo como queráis. Si alguno de vosotros prefiere defender, a mí me da igual. A mí me da igual también. Tengo que atacar. Nos regruparemos aquí al lado de la Valkyria para darnos grupo, ¿vale? Copiado. Eh, me tiene que dar grupo para llegar allí. ¿No ves la Valkyria como nave? No, porque me ha tirado el juego y al entrar no veo a nadie. Todo, cero. No veo a nadie. Vale, Maraca, te doy yo o te doy yo grupo. No, pero tenemos que hacer grupo nosotros, ¿no? Claro, nosotros somos los atacantes. Por ti. Eh, me voy para defensores entonces, eh. Ok. Venga. Hola. Te he invitado a party. ¿Quién más es de Ciros, no? Ah, afirmativo. Te estoy buscando. Vale. ¿Quién más tengo que invitar? Ciros, Maraca. Ya, ya me habéis invitado. Todos los que estemos en este grupo, en game. Tienes que invitar. Vale. Chencho y Natsuri. Y Milenko. No. 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 En Azuren Ah, vale, estás aquí Vale, os he invitado a todos En teoría está dicho Joder, malaca ¿Te he metido tiros con la... ¿A mí? Joder, me ha matado el Chencho porque yo ¿Por qué le he tirado una granada? Si Diego sabe que estaba tan muerto ¿Quién te ha matado? El otro Chencho, me ha matado Tarcho y lo mata yo Una cosa, por cierto ¿Os habéis dado cuenta? Ahora no me acuerdo quién Pero hay unos que parecen un árbol de Navidad Con las armaduras Ya, ya Sí, yo creo que uno era Milenko Y sí, y yo De Navidad Sí, sí Y malaca Malaca tiene el casco blanco Que se le ve la luz, la cara No, no puedo saltar sobre... Joder ¿Quién es? Dios, si hay naves aquí ¡Wow! Esto está lleno de naves Pues yo no puedo saltar ahí Donde estáis vosotros Salta a un... A un... A un vicon Sí, tengo que tener que saltar Oye Vamos a esperar aquí afuera, ¿no? En la cueva Al lado de Valkyria hemos quedado todos Y ahora nos ponemos por voz de IP Para que nos oigan venir Como antes Sí, lo escuchábamos todo, tío Se escuchaba todo al principio Y al final Lo escuchábamos siempre ¿Quién no...? ¿Quién tengo aquí delante Que no está en el grupo? ¿Alguien no ha aceptado? Yo sí, no El que está al lado de Valkyria ¿Quién es? ¿Quién es el...? 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 Pensaba que te había sido para abajo Oye, ¿cómo se sale de esta nave? ¿Quién es el de Valkyria? ¿Para ahora? ¡Uf...! Cuando estéis todos... ...avisáis y empezáis Porque yo me quiero bloquear ...tengo que a ir a la cama A ver, aquí somos 4, ¿eh? ¿Ahora? Regresen unos... ¿Cuántos minutos hay ahora? Yo voy a ir con la P4, o sea, no voy a ir con la de Meco porque madre mía. La de Ciro es muy buena, lo que pasa es que se ve todo el caminito de LAS, no sé si. Joder, que nada de manera, que nada de manera, tío. Cabe un soporto, madre. Milenko, vete al... Ya estoy intentando saltar a otro lado y nada, no me sirve. Yo antes he ido a Crude Ore y después me ha dejado saltar a Crude Ore Mini Clos... A la baliza nuestra. Tengo que saltar fuera del planeta porque en el planeta no me sale nada. Voy a saltar. Oye, Carlos, me... Si, dejad de ir. Tío. A ver si cambia de posición, de salto. El tema es que empezamos muy juntos todos ahí. Sí, a ver si hay que saltar hacia vosotros, a ver si de una pulga y otra vez me deja. Shhh, estamos escuchando el planeta. ¿El qué? ¿Tiene que estar escuchando? A ver ahora. Déjame ahora. Bueno, a mí tampoco me deja, eh. Ahora sí. Bueno, ahora veremos a ver. A ver si lo consigo ahora. O igual me estrello. No entiendo un pimiento, eh. No, yo tampoco. Vamos a hablar por el izpeo que se enteren aquí. Bueno, agrupámonos fuera de la cueva, eh. Ah, no se me han entrado ya. Cuidado con las luces, eh. Ahí vemos luces. Y se han callado. Mutearos, mutearos. Quartan drive is now on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habías entrado? ¿Habías entrado ya a la cueva? ¡Sí, sí, entra! ¡Uno muerto! ¡Uno ha caído! Están atacando a las naves de aquí fuera Están atacando ¿Me copiáis? ¿Quién está atacando? No veo a nadie aquí, estoy llegando A la Valkyrie están disparando desde arriba No veo a nadie directo Vale, vale, ahora ¿A quién te invito? A Billy ¿Ves a alguien, Milenco? No, pero estaban disparándole a las naves que estaban aterrizadas Tiene que haber un tío por aquí No hay nadie por aquí ¿Eras tú el que disparaba? Yo no, yo no he disparado Yo he hecho ping Pues alguien estaba disparando a las naves que hay de aterrizar Si yo todavía no he llegado Estoy llegando Estoy llegando Me ha echado Me ha echado del server Mala que estás por rato hablando Sin voz IP Ah, no me he buceado No me he buceado No no me he buceado No hay, puedo recuperar Hola, soy el tacante Hola, soy el tacante Carlos, te tiene que invitar Vale, pero ¿Vita el combate? Sí, sí, vengo enseguida No, pero que paro en mitad del combate Y digo, espera A ver, ok A ver, el último que ha entrado era Tecloin Tecloin, vale A mí me ha echado del server Y no puedo entrar Pues de atacante Si no puede entrar Ah, bueno, te esperas, voy probando Ya entrarás ¿Estáis fuera o dentro de la cueva los atacantes? Repito, ¿estáis dentro o fuera de la cueva los atacantes? Ya tengo partida Veo que no me escucháis ¿Estáis dentro o fuera de la cueva los atacantes? Los atacantes fuera Tienes que liquidar a los de dentro Ya, digo, si estáis reunidos fuera Ellos están dentro Ellos están dentro Ellos están dentro Y nosotros Yo estoy en Olisar Ahora vengo para allá Vale, Milenko se incorpora a los atacantes Ahora por voz y pella Si es que no me escuchaba Yo estoy hablando por... Cuida, Harlo Que aquí tenemos que ir de no, no, no Los vas a escuchar cuando estés cerca de ellos Si no, no se oyen Si lo oíamos Si lo oíamos Lo que pasa es que no No nos oía él Vamos, Milenko Espera, que me estoy equipando Debes dar unos cuentos Mutea Muteate, Milenko Muteate en el Discord Bueno, dos Dos Mutea 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 Gracias. Gracias. He caído. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Bueno, me quedo callado Ah, por coro Exacto, por coro Yo no veo la cueva ahora Macha de servidor y no la veo Ah, vale Ah, muy bien ¿Y dónde estás, Chencho? Pues estaba en el planeta Y he seguido lo que parecía La cueva, pero me he encontrado Una prospector minando A ver Eh, chicos Yo ya me tengo que retirar Pasaré la partida a alguien Ha sido muy divertido, un placer Mañana más Adiós A ver si rescatamos a Chencho Tecloin, localízame Lo tengo aquí arriba Chencho, te invito a la party Bueno, no sé quién tiene la partida Coño Millie Eras tú el que tiraba ¿Eras tú el que tiraba la granada, Millie? Ah, a lo mejor es que nos han matado a todos Y solo queda el defensor en la cueva Solo queda coro, sí Sí Bueno, yo estoy en la cueva buscándolo Pero... Pues comparte, eh, Ciro Compárteme la misión Pero para eso tienes que estar en party conmigo Estoy... Porque estoy contigo, en party No, tú no estás en party Vale, comparto misión Comparto misión A ver, una pregunta ¿Quién está en la... en el... En la estación espacial? Ya está Yo... Eso Yo estoy en el shell pero no sé para dónde ir Joder Que no tengo nave disponible Ahora mismo Yo estoy reclamándolas La ves, eh... Sí, 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 ya la he visto, ya Está llamando Sian Hellfire Madre mía El de la prospecto Chavito, ¿tú tienes nave? Sí ¿Qué has sacado? Nada ¿Queréis que saque algo? Eh... Bueno, si sacas algo que podamos ir Un par Madre mía Qué mogollón de naves ahí en la cueva Puff Sí, sí, increíble La gente se pensará que es una reunión aquí de... 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 Estoy yendo Había alguien más en... Por Olisar que ha comentado de... Una nave No sé si... Yo estoy en Olisar Yo estoy en Olisar también, eh Sí, Billy, te he matado, perdón Vamos a revolucionarnos en la cueva a todos entonces, ¿no? Y a Milenko A los dos De una granada nos mataste a los dos No, 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 no... Ostres, tío, también Yo me escondí ahí debajo de las rocas y me matan, ¿sabes? No tenía Yo estaba diciendo... Qué bien colocaron a la granada, tío, no tenía balas Nooo... Vamos a esperar que lo maten a cuernos A ver, que anda ¿Dónde está el Strucker? Yo sigo vivo, eh Ah, ¿sí? Yo pensé que habías caído conmigo en la granada Me ha tocado, pero no he caído ¿Quiénes son los que están en la cueva Todavía tratando de matar a Cormac Milenko Sí Y yo estoy llegando Dos nada más Me estoy quedando sin arma Yo estoy en atmosfera todavía Dame party Siros Y vamos a matarlo La party es de Harlock Pero alguien habrá pasado El party líder A ver Claro, alguien tendrá el party líder ¿Quieren ganarme yo? Sí, venga Vale Bueno, sí, te invito Milenko, te invito Ok Sí, lo invito Bueno, no Hay que matar a la cara Debe estar corriendo como una niña Me has invitado Malaka, te invito Carche, te invito Milenko, anda sacando una nave Ok Siros, te invito Ya te invité A mí me has invitado A mí no A mí tampoco A mí tampoco Os comparto misión Para que veáis la cueva Yo estoy dentro Te invito Chancho, te invito Chancho, te invito Chancho, te invito ¿Falta alguien? No No sé Bravo 07 Bravo 07 Es una mierda Hay que matar a Carcho No hay dios de saltar Ahora Bueno, niños Me muteo Chancho, te invito No hay dios de saltar No hay dios Para que te invito El último cierra Eh, Milenko, ¿ya no estás vivo? Sí, sigo vivo, sigo vivo todavía Paso a Proxy Está agarrado a una piedra como una carrapata este tío Me confirma, ¿estamos todos aquí? No, yo estoy con la Arroa Ah, bueno Yo a Milenko no lo veo dentro de la cueva Sígueme a mí que yo estoy llegando a... Yo ya estoy dentro de la cueva Ah Vale, ya lo veo a 45 minutos Está ahí, Coro, Milenko Los tienes encima Tienes que estar por ahí, Ciro El Coro tiene que estar por ahí cerca tuya Chelo, estás por aquí, ¿no? Sí ¿Tú ves a dónde está la cueva? No ¿Por aquí? La misión ¿Por aquí? Es que se me ha jodido el móvil Sí, de ahí me ha disparado y me ha herido ¿Desde arriba? No, yo aquí no veo a nadie Pues se habrá desplazado al fondo de la cueva Sí, tirando para acá Baja Baja hacia mi posición Que seguro que se ha bajado para abajo ¿Ves? Ya la ha encontrado, ¿no? Está encima, está encima de ti Los que bajáis la cueva Os tenéis que cruzar con él Antes que lleguéis a mí Yo estoy en una posición muy mala Estoy más bajo que él Estoy en una posición muy mala para... Celo, viste para acá Viaja hacia el Deymar Coge la nave No me va a... Vale, voy El móvil ¿Quién ha metido una nave en la cueva o más? ¿Alguien puede invitar a...? Esto está mal Chavito A ver quién es No, ¿alguien puede...? ¿Tiene la misión? Yo, yo, yo la tengo Pásasela Se puede saltar directamente de Quantum Beacon, ¿eh? Estamos acá los marcadores No, no, no funciona A mí no me funciona Y no me funciona Comparto misión Yo he llegado ahora mismo Celo Yo también Vale Comparte Compartida No me sale Ahora Ahora ya me funciona el móvil Pero si no te funciona Voy yo ya Ahora ya Todo tuyo Venga, lo siento Está saliendo Ahora se va para atrás otra vez En la... Venga, la roja Nos va a cazar a todos, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, vamos a llevar más naves para allá Está saliendo naves esto He hecho unas cuantas fotillos Oye, lo de exploración, ¿les pasa algo? ¿Están haciendo el rally ese? Ahora vuelvo Venga, abajo Coño, no le he dado Me cago en la hostia Que se ha escapado Sí, ¿o qué? A mí también Se va a cazar Chao, ¿escuchas? Bueno, me muteo el Discord ¿Ha caído? ¿Ha caído, Coro? ¿Dónde vas? ¡He caído! ¡Polines con cono! ¡Es la de hostia el pavo este, güey! No, el bueno es escarcho Se agarra por la pata de un agarrapata Madre mía, pues sí que es bueno, ¿sí? Aunque está bastante tocado, ¿eh? Eso ya lo creo bien Si no tiene MediP, es vuestro O simplemente se muere ya ¿Ya ha muerto, Coro? Podéis llamarme Rambo ¡Qué bueno eres, cabrón! ¡Muy bueno, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bueno, tío! ¿Qué onda, chicos? Muy buena, muy buena Muy divertido Yo os tengo que dejar ya, que es muy tarde ¿Qué es? ¿De las doce? ¿De las doce en cuarto? Sí Muy divertido, me lo he pasado muy bien Es que vais... El problema es que como erais tantos Yo creo que estaba muy relajado Así vais con la linterna, hablando ¡Sí! ¿Tú con linterna oído? Y yo, coño, un pollo con linterna ¡Taca, taca, taca, taca! Ah, sí, sí, más viejo, tío, cabrón ¿A quién pilla entrando en la cueva? A mí Es que, claro, más relajado no podía, sí Sí, yo... Iba con la arma afundada y todo Le he dicho, cuídate, Gloin, y de repente... ¡Ta, ta, 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 ta! Nos hemos cruzado, ¿eh? Pero no ha sido bastante rápido Bueno, ¿qué les parece el modo de juego? Muy bien, está bueno Buenísimo, buenísimo Mañana a Lord Bill a quitarme la criminalidad Y para la misión esta de Cash De Lord Bill y tal Esto es un banco de pruebas, ¿no? Yo lo que quería era hacer algo dinámico Sí, como... Te mata, bueno, listo Venid de vuelta y seguid tirando tiros Muy divertido, muy divertido Y divertido, o sea, diferente Sí, sí, sí Pero... Espero que haya salido como... Como esperaba Sí, felicidades, felicidades, Chema Ha estado muy guapo Tremendo, chao Ha estado muy bien, muy divertido Ha estado genial Oye, ¿alguien aterriza con una Super Hornet? Sin poner el tren de aterrizaje ¡Qué gusto! ¡Bien! Rápido para abajo Hola, 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 hola Me la mierda Yo encima también tiré una Y no sé a quién le pegué a Chencho No sé si a Guacarcho O a alguno le pegué Y además escuchemos a Malaca decir Tú tírale ahí un montón de granadas o algo así Sí, sí, sí Cuando hemos empezado Cuando hemos empezado Hemos estado todos los que defendíamos callados Y os oíamos ¿Qué? ¿Qué? Se os oye, eh Se os oye 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 Como decías Ya venimos hijos de...